Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Cuando les regalan algo que es calvo, reacción de las mujeres. ¡Ay gracias! ¡Qué lindo! ¡Te quiero mucho! Y la reacción de los hombres. Por favor señora, haré todo lo que usted diga, por favor no me falle. ¿Entonces harás todo lo que yo te diga? ¿Qué? ¿Qué? Dime qué prefieres, muslos, traseos o chichi. Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. El fascismo se combate, no se debate, golpear nazis es un deber moral, y si tuviera a esos fascistas frente a mí, les haría tragarse todo su discurso de odio. ¡Uy! ¡Qué horror! Nadie ha visto a Cosmos sin su base de panqué y su rubor. ¡Es feísimo! ¡Oye! ¡Ese era mi secreto! ¿Me pueden decir qué es esto que encontré? No piense eso de nosotros señor, ya que nosotros nunca usamos dehesas. ¡Ah! ¡Qué bueno escuchar eso! ¡Espera! ¿Qué mierda? ¡Qué pendejo! Tú de niño viendo cosas que no deberías a tu edad. Jeje, guay. ¡Ah! Pero tú de adulto viendo cómo los niños de ahora hacen exactamente lo mismo. ¡Eso no es bueno! Prepárense para el entrenamiento de combate de natación. Oye, Ako. Sí, dígame presidenta. Ya estoy lista. ¿En dónde tengo que ir? ¿Es usted presidenta? ¿Se unirá al entrenamiento de natación? No quitaré mis ojos de ti ni por un segundo, pero toma este silbado si necesitas mi ayuda. Sí, sí, ya te escuche. Esto ya no es divertido, es triste. Cuando tú pese recorre el juego que te tardó más de tres días en descargarlo. ¡Oh, terrible! Yo en el cine todo tranquilo, cuando de repente, señora, puede callar a su maldito hijo. Es mi esposo, y su vengador favorito acaba de morir. Sea más tolerante. No puede ser que haya tanto calor. Si hace calor, ¿por qué no te lo quitas algo de ropa? Oh, pero si ya tienes varios chupetones. Veo a tres chicas sonrojadas, parece que tengo muchos rivales. ¡Ay, qué rico! Gracias, viajero, por ayudarme con la práctica. Claro, Nilou, ¿pero qué quieres que haga con esto? ¿Por qué tus manos son jodidamente las mejores? Joder, esa es la cosa más estúpida que Paimon ha visto jamás. Cuando dices que ya tienes novia frente a tu familia. Pero, ¿y nosotras qué somos para ti? Y la perra seguía y seguía. Ilia, Majo y Kaori se encuentran con un gran lobo en la cueva. Parece ser que este enemigo es muy poderoso. Nosotras no podemos encargarnos de esto. Actuaré como señuelo, yo la atraeré. Todas atacaremos y soltaremos al monstruo en el agujero. Ilia, ¿crees poder hacerlo? Fufufo, ven monstruo, serás atraído por mi encanto. No se siente atraído en absoluto. Ilia, salvanos, por favor. Mi reina, mi esposa, mi amor. Cuando aparece un demonio, reacción de Komenes y Gachigama. Empieza a sudar incontrolablemente, llora y tiembla mientras sostiene un cuchillo. Y la reacción de Kodaje, el perro cobarde. Encuentra la debilidad del demonio ya sea con la ayuda de la computadora, o entendiendo los problemas del antagonista, salvando a sus dueños en el proceso. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Déjame decirte que me solidarizo muy seriamente con tu causa, aunque no lo creas yo también he sentido la frustración y la impotencia de que te fuercen contra tu voluntad. Que no hombre, ya le dije que no. Fue porque me enamoré de ti, no es razón suficiente. ¿Qué? ¿Lo dijo de forma tan varonil? No no, porque mi corazón late más rápido. Rayos, la tienda de libros de Kuraziki cerrará pronto. Si te parece bien, intercambiemos correos. No, mejor no. Estoy seguro de que el destino nos volverá a reunir. Él es tan positivo. ¿Qué pasará si descubre que soy un chico? Bien, nos vemos luego. Felicidades chicos, ahora oficialmente son parte de la policía Pokémon. Ahora les asignaré sus nuevos roles. Eso no me lo esperaba. Nadie. Y yo viendo como Guru me recomendó lo mismo que pasó con mi cabeza hace tan solo un minuto. Ven aquí Kaelus, sabes que soy tu mamá, ¿verdad? ¿Qué clase de mamá casi me mata? Es un chico lindo. Oh, lo siento, como disculpa puedes venir a mi casa esta noche, ¿qué te parece? Mientras estés bien me parece bien, ¿dónde está tu dirección? Eh, ¿qué clase de rápido cambio de actitudes es ese? Sele, ¿qué demonios haces? Ya tienes cinco chicas detrás de ti, ¿y quieres más? Pero ella es una mami. Y Neko también es una mami. ¿Deberíamos ayudarle? No, dejémoslo solo. A siempre, hijo. Cada día, imagina un futuro donde estoy junto a ti. Cállate el hocico. Jade según la cultura popular. Y jade según los mitos griegos. Get the fuck out of my room and play Minecraft. Esperen un momento, ustedes tienen tantos hijos, pero si solo pasaron unos 10 años. Frieren, no fueron 10, fueron 12. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. El primer vistazo de la nueva película de Pixar, llamada Ellie. Apuesto lo que quieran a que es gay. Da un paso adelante y declara tu crimen mal hecho. Usé Jax en juego multijugador y le arruiné la diversión a todos. ¡Eres un monstruo! Me tomaré un dulce momento con este. Científicos anuncian que los delfines ocupan el segundo lugar en nivel de indirigencia después del hombre. Por lo tanto, deja a las mujeres en tercer lugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Yo soy un valiente guerrero jaguar. Y yo soy un noble guerrero águila. Ah, son unos pinches furros. Míralos, 20 años sin jugarlo y no necesitan actualización. No como los señorcitos. Necesitamos internet. Actualizarme 3 horas y borrar todos tus juegos para poder funcionar. ¿Pero por qué siento frío allá atrás? Oye, ¿cuánto llevo con la falda así? Toda la mañana te has paseado por la casa así. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Yo pensaba que era intencional. Me gustan grandes. Me gustan gordas. El profesor indicando que todos pasaron menos uno que obtuvo 25.50. Te haré el frutifantástico lo más rápido posible. Es un buen trato para ti. ¡El macho! Date prisa. Quítatelas y apúntame tu retaguardia. Te la pondré y así el bicornio te dejará montarte. Es mejor que conozcas tu lugar. ¿Qué? Prefiero morir ahora que aparearme contigo. Soy inútil de todos modos, así que volveré sola. Como solo son tres días, puedo caminar de regreso a Mies. Así que por favor no te preocupes por mí y continúa. Ya aprendí lo que hay en el mundo. Si ese es el caso, ¿por qué estás correando jugo de miel? ¿Pero qué? Te entiendo Peco. Hemos pasado por lo mismo que tú cuando pensamos en eso. Te citaste después de pensar en hacer el frutifantástico con Jota, ¿verdad? No, claro que no. Deberías admitirlo, lo sé todo acerca de eso. Por ejemplo, dibujas múltiples imágenes de chicos. ¿Qué has dicho? ¿Cómo es que sabes eso? Eres muy famosa por tener muchos dibujos de hombres en tu habitación, ¿no lo sabías? ¿Estás interesada en un hombre? No, Joutuba es el primero en siglos en nuestro mundo, así que no tienes elección. Está bien, solo porque todos están de acuerdo. Ja, tanto que reniegas de la idea de ser mamá, y me han dicho que en ese juego tendrás que cargar un bebé a todas partes. No hay problema, lo jugaré a mi estilo. ¿Pero qué cojones? Escena triste de una película de Disney. Y la misma escena, pero en Kingdose Heart. Una videollamada de Bronia, eso es raro, me pregunto qué quiere. Traza Caminos, estás viendo, lo siento por esto, pero voy a hacerlo con Celé, ella es mejor que tú. Pobrecita Traza Caminos. Bueno, si con estas tenemos, llamaré a Cocolía también. Cocolía, mi madre. Hola hija, ¿puedes vernos? Lo siento, pero no pude resistirme. Detente Traza Caminos. ¡Es mi venganza, Spanky! ¿Qué es eso de poder dormir? Oye, he sido un buen chico este año. ¿No me darás un regalo esta noche, Santa Kalsy? Cállate, además, ¿no eres un poco viejo para seguir creyendo en Santa? Espera, ¿me estás diciendo que Santa Klaus es falso? Que no existe. ¡Oh no! ¡Otra vez! Güey, te toca exponer con la bonita de la clase. Y entonces le pregunta si trajo la cartulina. Güey, yo vine a jugar, no que se me parara el p***o, güey. Compre gafas VR con el presupuesto de nuestro club. Vamos, unance a mi servidor de juego. Sí, ahorita me uno. Está bien, ya entro. Oye, Momoi, sobre el dinero que acabas de recibir de nuestro presupuesto. Shuzu, qué bonito traje tienes puesto. Lo uso porque tiene mucha defensa. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Ya, mi amor, no quiero continuar peleando contigo. ¡Ah, lo sabía, quieres pelear con otra! ¡No me mientas! ¿Quién es ella? ¡Tú no se llama! ¡Livelindura! ¿Cómo duermes por las noches? Duermo bien, gracias. Yo duermo solo. Como voy a saber, estoy dormido. Como si nunca hubiera cometido esos asesinatos. Dormiré mejor si estás muerto. Ven a mi habitación esta noche si quieres saber. Con los ojos cerrados. Mi signo dice que no debería decirte. ¿Qué es eso de poder dormir? Señor, la radio del GTA 6. Sí, ¿qué pasa con la radio del nuevo GTA? Podría tener canciones de Bad Bon. Posobio Baboso, la serie está basada en Miami actual. Y allá hay puro hispano reggaetonero. Aparte de que hay como mil estaciones de diferentes géneros. Deja de chillar solo porque aparece un cantante que no te gusta. ¿Cómo era el lore de Lufia? ¡No! ¡Mi casa, tío! ¿Y cómo es el lore de Ho? ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! Y los norteños promedios. Puede que me llames hermana. Pero tu cuerpo y tu espada no mienten. ¡Diablos, señorita! Es popularmente conocido como Rerol. Al principio del juego puedes realizar invocaciones de manera gratuita para obtener un personaje que buscas. Por eso, debes reiniciar una y otra vez. ¿De nuevo te suicidas? Es la labor más dolorosa de un consumidor. Estás hablando de videojuegos. No tienes que hacerlo en una verdadera reencarnación. ¿Sabes? Gracias a mi reencarnación, también conseguí un acompañante seleccionado al azar de entre los habitantes de este mundo. De todos los Rerols que llevé a cabo, al fin pude obtener a un buen personaje. Un buen nivel de retaguardia, una raza idea de fantasía, en verdad es sexy. Aunque estoy un poco preocupado porque la diosa se congeló en la última reencarnación, pero no importa porque estoy sano y salvo. ¿Dónde estoy? Disculpa la repentina aparición, soy el héroe enviado por la diosa para llevar la paz a este mundo. Eres la primera acompañante elegida por mí, espero que podamos llevarnos bien, iremos en una romántica aventura para derrotar al rey demonio. Ah, ¿dices que derrotarás al rey demonio? Usas grandes palabras en mi presencia, eres bastante osado. No, no es eso. Parece que eres un don nadie que ni siquiera sabe quién soy. Lo primero será buscar maneras de ganar experiencia y oro, después de eso tendré que subir tu nivel de afecto. Entonces te daré un buen recuerdo que te llevarás a la otra vida, porque yo soy... ¿Tienes alguna comida favorita que me ayude a subir tu nivel de afecto? El rey demonio que quieres derrotar. Oye, mi fiel acompañante es el jefe final. Hola, ¿puedes oírme? Ah, está conectado, veo que sigues vivo. Tu voz suena como la de una mascota con el diseño más simple de todos. Más respeto, soy la diosa que te ayudó a reencarnar. ¿Qué hace el rey demonio en la lista de personajes del reroll? ¿Acaso esta es la batalla decisiva final? Ah, no recuerdo qué pasó porque me desmayé. Esto no es para reírse. Pero no te preocupes, no pude decirte esto cuando reencarnaste en ese mundo. Pero, mientras ella sea tu acompañarte obedecerá todo lo que digas si lo haces con un tono autoritario. Será ejecutado como si se tratara de una orden. Así que si le doy una orden, ¿me obedecerá, como en un juego RPG? Llámalo como quieras. Pero mientras la amenaza del rey demonio siga latente, reiniciarás la cada vez que mueras. ¿Estás seguro que vas a dejar las cosas y cómo están? ¿Entonces? Estos son los frutos de mi doloroso trabajo. Esos pechos serán míos. Rey demonio, acuéstate y dame una pose de sumisión. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? ¿Es una habilidad mágica? Oh, esta es mi oportunidad. ¿Acaso no es una victoria aplastante? Oh no, esto es imposible. ¿No es ese de ahí el rey demonio? Así que este es el primer pueblo, se ve como un lugar próspero. Que un rey demonio como yo, sea humillada de tal manera. Oye, camina más rápido, o te daré órdenes más vergonzosas frente a toda esa gente. Eres un maldito. Muy bien Gardeboy, ahora usa confusión. Pero no esa confusión tonta. ¡Miren esos magumbos! Tú y tu morita comprando condones la primera vez. ¿Tendrá condones de Naruto sabor a ramen? ¿Qué hacemos en un sitio para adulto? Las mejores teorías de fans están en los sitios para marranos.